¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me queda más Bueno, pues fíjense Aquí ya tengo a la muñequita Fíjense que Este, esta vez yo no lo hice Sino que era un vestido que por ahí Creo que tenía mi tía guardado Que vi de sus muñecas pasadas Y que, pues dije Me inspiró para hacer este vestido Miren, aquí está Es este Es este Pues no es tan parecido Al original que ella utilizó Porque Senzuyu era como que más apretado Acá como que Sin mucho émbole, ¿no? No estaba tan Este Voluptuoso como este que se ve aquí Sin embargo Creo yo que Ya está pasando la basura No me dejan grabar Les digo que Puras cosas malas por aquí ¡Chale! Ya compañeros Ya pasó la basura Ya pasó la trachica Bueno, con la campana Ya volvemos Bueno, entonces les comentaba Pues el vestuario Bueno, el vestuario que ella utilizó En la vida real El vestido pues era un poquito menos Voluptuoso Que este que se aprecia aquí Sin embargo Creo yo que es una bonita recreación Para con Ese vestuario que ella utilizó Porque la verdad está bonito el vestido Bueno, cuando lo vi dije Ah, no más Selena, no Se me vino a la cabeza a ella De hecho este se parece No tan parecido Pero Tiene un cierto Visto A otro que utilizó Que También utilizó para cantar la canción De No Me Queda Más Era un vestido negro Que creo que es este No, no creo Es este Ese vestuario Lo utilizó No sé en qué presentación Creo que también fue del 94 Está entre el 94 95 No me recuerdo bien Pero pues ese vestido negro Es un poquito más parecido a este Digamos que es una combinación Entre ese vestido negro Y el de los Grammy Awards Ah Y pues miren compañeros Aquí está La recreación Pequeña recreación Que hice de De ese vestuario Que utilizó De hecho Yo le añadí estas cositas Los corazoncitos Que se ven aquí Porque Bueno Como un poquito Un chiquito Bueno Para darle un poquito Más de No sé Como de ¿Cómo podría decirles? Bueno Para que se viera mejor Hay más o menos Para que destacara un poquito más Aparte de lo que ya Ya se ve así Y pues bueno Ya lo último Que me falta Que no hice Es añadir el Bonete O no sé Cómo se diga Que usa Selena El cabello Alto Aquí lo trae suelto La muñeca esta Así que pues déjenme a ver Cómo me queda Y ahorita se las enseño Pues ya hemos vuelto compañeros Luego de muchos Demasiados Malos intentos Tratando de recrear El peinado Que hizo Que tiene Selena En ese vestido Y en esa En esa foto Del Grammy Pues Miren La verdad No me quedó Completamente Al 100 Pero creo que es Un poquito Aproximado Al peinado Que trae puesto La verdad Que si estuvo Y está complicado Yo creo que incluso Recrearlo en la vida real Miren la verdad Se me quedaron Unos pelillos Por ahí Sueltos Que bueno El peinado De Selena También tienen Aquí otro pelito Por acá No Pero pues Aquí creo que Me salieron Un poco más Hay más o menos Creo yo Que si quedó Recuerden que esto No es exactamente La copia exacta De este Del vestuario Sino que nada más Es una pequeña Recreación Y creo yo Que si quedó bien La verdad No quedó más Bueno Ahorita hablando Del El peinado Que la verdad Hasta risita Me dio Yo digo que se ve bien Es nada más Una pequeña Recreación A lo original Que utilizo Y el vestido Pues se ve Se ve cool La verdad No quería desperdiciar Este vestido Que por si es Viejito Me dicen Que lo tenían Que Hace como Unos 10 20 años Pero pues miren Aquí está Y la verdad Pues a mí me gustó En lo personal No sé a ustedes No sé si a ustedes Les haya parecido Bonita Como quedó Esta salina Pero la verdad A mí se me hizo Muy bonita Ahora pues ya Nada más Vamos a hacerle Unos pequeños Acercamientos Para que ustedes Vean también Como quedó Y vamos a utilizar El cover Que hice De la canción De no me queda más Porque pues recuerden Que las canciones Originales De salina Como es esto Como es el otro Y que bueno pues Vamos a hacerle Nada más Un pequeño acercamiento Un pequeño video musical Y con esto Acabamos compañeros Pues de ahorita Esto ha sido todo De mi parte Espero les haya gustado Me despido Este fue Elliot El mundo de Elliot Y nos vemos En la siguiente Bye Porque esto Si fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más Bellido Yo tenía Una esperanza En el fondo De mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy Tiene que verte Como solo amigo Como solo amigo Y aunque viví enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque esto Porque esto Porque esto Si fue amor Por mi parte Lo más lindo Y el más grande amor Y el más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más bello Y aún guardaba Y aún guardaba Porque esto Hasta la vista Y aún guardaba Que otro Y aún guardaba